Ser una locura, dime qué pasó Qué casualidad que nos encontremos tú y yo Me invito a un trago, acércate a mi lado Porque esta noche vamos a perder el control Ser una locura, dime qué pasó Oh, what a coincidence that we both found each other I'll invite you to drink, come over next to me Porque tonight you know we're gonna lose control Y solo descontrólate, que yo quiero sentir tu piel Tú y yo, y que nadie se dé cuenta Nosotros debemos de cumplir nuestra promesa Mami, aquí estamos los dos, juntámonos Yo sé que tú y yo ya estamos locos Mamámonos como dos, despreocupémonos Nadie nunca sabrá lo que sucedió Y vamos por una ola de placer Hasta el check-out vamos a enloquecer Solitos en la habitación Cerremos la cortina que no pueden ver Ser una locura, dime qué pasó Qué casualidad que nos encontremos tú y yo Me invito a un trago, acércate a mi lado Porque esta noche vamos a perder el control Ser una locura, dime qué pasó Oh, what a coincidence that we both found each other I'll invite you to drink, come over next to me Porque tonight you know we're gonna lose control Take you to the penthouse sweet Feel you in between the sheets It's just me and you though, rollin' to the chateau Keepin' the promises you were spittin' my year We gon' ride this wave tonight, and I'ma leave you satisfied Look at the discipline, a new experience, in your body out of your mind Seu conseil devient loca, cuando me provoca Quand je perds le souffle, elle me donne une dose de boca a boca Cette fille aime le jeu, mais elle impose ses règles Elle sait comment me rendre fou en mordant sur ses lèvres Mami, aquí estamos los dos, amonos Yo sé que tú y yo ya estamos locos Pongámonos como dos, despreocupémonos Nadie nunca sabrá lo que sucedió Hoy no lo cuente a nadie A nadie le interesan los detalles Mi amor, nuestro secreto está con llave Tus labios son los únicos que saben ¿Quién sabe si algún día te vuelvo a ver? Oh, who knows that tomorrow I'll see you again Nah, nah, nah Oh, cerremos las cortinas que nos pueden ver Ser una locura, dime qué pasó Qué casualidad que nos encontremos tú y yo Te invito a un trago, acércate a mi lado Porque esta noche vamos a perder el control Ser una locura, dime qué pasó Oh, what a coincidence that we both found each other I'll invite you to drink, come over and tune in Because tonight you know we're gonna lose control Chaka, Dress, Rave on Mis hermanos My brothers Pa'l mundo entero, pa'l mundo entero Wee, wee Esto suena duro, duro Yo no, pa'l mundo entero, pa'l mundo entero Y yo no, pa'l mundo entero Gracias.